Vendían los medicamentos en mal estado de conservación con fecha de expedición vencida y algunos productos presuntamente falsificados. La Gerencia Regional de Salud a través de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas, Diremit y el Ministerio Público intervinieron de manera inopinada a cuatro boticas que se ubican frente al Hospital Regional tras una labor de investigación y denuncias de usuarios sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento y expendio de medicinas. Lo más preocupante de todo fue cuando el personal de salud, en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito, encontraron productos que habrían salido de las instituciones públicas, en este caso, de los hospitales del Ministerio de Salud y que eran comercializados de manera ilícita en estos establecimientos. Productos, particularmente de instituciones públicas, productos en mal estado de conservación y otras observaciones sanitarias. Por el momento, eso es lo que le puedo determinar, estamos continuando nuestra labor. El personal de la DirecMIC procedió al decomiso de los productos para su posterior evaluación. Los cuatro establecimientos fueron clausurados temporalmente y la Fiscalía definirá las denuncias penales correspondientes por el delito contra la salud pública. Como medida primaria, se ha determinado el cierre temporal, como medida de seguridad sanitaria, pero ya posteriormente, con posteriores actuaciones administrativas, se va a poder determinar la sanción, que puede ser un cierre definitivo o una sanción multa. Y si el caso amerita una denuncia penal. En este operativo también se detectó que un enfermero del hospital Admercedes, como figura en su mandil, habría dejado su puesto para laborar durante su horario de servicio en esta botica de su propiedad. Es un enfermero, es un enfermero. El propietario de la botica es un enfermero. Bueno, eso tendríamos que preguntarle a las autoridades competentes allá en el hospital. Los operativos serán permanentes en el centro y periferia de la ciudad de Chiclayo, con el objetivo de conservar la seguridad sanitaria en favor de la población.